En las redes sociales se ha estado, pues, ha estado entusiasmada porque hay unos supuestos boletos gratis para las elecciones, boletos gratis para los dominicanos residentes en Canadá. Entonces, vamos a conversar con, vamos a conversar con Dani Chevalier, que es de Copro Canadá. Dani, buenas tardes. Sí, buenas tardes, amor. Gracias por la oportunidad. Y como tú lo dices, sí, esta sería la segunda ocasión donde el Comité de Dominicanos Residentes en Canadá canaliza tickets aéreos gratuitos de ida y huerta para los dominicanos que cuentan con un colegio electoral y no tuvieron la oportunidad de inscribirse acá en Canadá. Entonces, nosotros hacemos eso, ese puente para que esto suceda con las líneas aéreas. Dani, me gustaría saber, ¿cuál es el procedimiento, entonces, para esos ciudadanos que están en Canadá y que quieren venir para las elecciones a votar, ¿cuál es el procedimiento para obtener este boleto? Pues, fíjate, nosotros hicimos un proceso en las elecciones de febrero. Fue la primera vez que le solicitamos a todas las líneas aéreas que viajan de República Dominicana a Canadá y viceversa. Entonces, estas líneas aéreas se benefician bastante de la República Dominicana. Y me explico rápidamente cómo se benefician. Esos tour operadores y líneas aéreas compran miles y miles de vacaciones a los hoteles en República Dominicana, vamos a poner un precio de 200, 300 dólares, y ellos lo venden en el mercado canadiense a 1.500, 1.700, depende de la temporada. Nosotros hicimos una comunicación que hay que aclarar. Hay muchas cosas en las redes sociales donde se dice que soy yo que estoy dando los tiques, donde se me involucra a mí en narcotráfico vinculado a Lofoque o a Santiago Matías. A David Cobrate, que ahora está presentando un proceso en Estados Unidos. Y yo quiero desmentir eso. Dani Chevalier como persona, Nico ProCanada, estamos donando tiques. Estos tiques, como le expliqué, lo ha donado todas, en su gran mayoría, todas las líneas aéreas que nosotros le solicitamos. En el mes de febrero, nosotros conseguimos 686 tiques, y la forma que la gente se inscribió fue el 3 de febrero de 9 y 15 de la mañana a 9 y 30 de la mañana. Y había un email donde las personas que contaran con los requisitos de que tuvieran una cédula de identidad y electoral, que tuvieran un colegio electoral en República Dominicana, podían participar. Entonces, estas personas fueron agraciadas. Después del proceso electoral de febrero, nosotros le dimos la gracia a todas las líneas aéreas, porque en realidad nos sorprendió de que nos dieron, entre todas, 686 tiques aéreos. En lo personal, yo contaba con quizás 10 tiques, quizás dos por líneas aéreas, pero ellos entendieron el documento que les enviamos, donde resaltábamos y detallábamos el beneficio que le da República Dominicana a estas líneas aéreas, y por eso, vamos a decir, se desbordaron dando tique a los dominicanos. Y en el caso de estas elecciones presidenciales, y donde se elegirán senadores y diputados, nosotros le volvimos a solicitar a estas líneas aéreas, y ellos nos dieron la misma cantidad que nos ofrecieron en febrero, que nos dieron en febrero, pero para evitar un proceso de nueva personas inscritas, las condiciones fueron de que la misma persona que fueron a votar en República Dominicana en las pasadas elecciones de febrero, serían la misma persona que ellos van a recibir, porque ya tienen la información. Hay algo que aclarar, que quizás de estas 686 personas, puedan haber algunas que no vayan a ir por H o por R, y esas personas que no manden el Imer a tiempo, que será la fecha límite es el 19 de este mes, entonces lo restante se podrán dar la oportunidad a otras personas. De la manera de cómo participar, que haremos un anuncio, sería a través de coprocanada.ca, ahí le damos toda la información. Sí, Dani, yo entiendo, sé que tal vez por razones de control, las líneas aéreas quieren quizás darle el boleto a las mismas personas, yo entiendo que deberían ser distintas, me imagino que tú también, porque eso abriría más oportunidades para tantas personas que residen en Canadá, y entonces venir y volver con un boleto gratuito, entonces eso sería lo ideal. No sé si todavía hay tiempo, porque me habla del 19 como fecha límite, si habría tiempo todavía para que esa facilidad abarcará a más personas, pero que vengan por primera vez, o que se beneficien por primera vez, y no repetir de nuevo a los beneficiados. Pues en un mundo perfecto sería lo recomendado, y yo puedo corroborar contigo en cuanto a eso, pero sucede lo siguiente, la Junta Central Electoral ha hecho un trabajo fenomenal empadronando a los dominicanos acá en Canadá, entonces las líneas aéreas, porque es un proceso, de verdad, para hacerlo en término legal, las personas que aplicaron en febrero tuvieron que mandar toda esa información a estas líneas aéreas para evitar de que se haga fraude, de que sea mentira, que no van a votar. Entonces, a ellos se les hace más fácil en tan corto tiempo regalar los tickets a la misma persona que participaron. Dicho eso, estas personas que participaron tienen hasta el día 19 de este mes para ello confirmar con Compro Canadá y con las líneas aéreas si van a viajar o no. Entonces, hay 686 tickets, vamos a pensar en voz alta, quizá una persona, vamos a decir, quizá una persona no pueda viajar, ese ticket o esos tickets de esas personas que no vayan a viajar. Se le pasa a otra persona. Hay tiempo suficiente desde el 19 de abril hasta el 19 de mayo, no sería hasta el 19 de mayo, se va a poner una fecha límite, pero hay un mes o 20 días, vamos a decir, de por medio, para que esas personas que no pueden viajar por H o por R, entonces reciban esos tickets para que no se pierden. Bueno, gracias a Dani Chabalier de Compro Canadá porque realmente esta es una facilidad importante, son 686 tickets, boletos gratuitos para todos esos residentes en Canadá. Creo que es una gran oportunidad que pueden aprovechar y aquellos que por alguna razón, como expresa Dani, por alguna razón no lo pueden hacer, pues tienen hasta el 19 como fecha límite y así entonces se puedan, digamos, procesar otros nombres que se beneficien entonces de esta tremenda oportunidad de venir y volver para los residentes en Canadá. Gracias, Dani Chabalier de Compro Canadá. Muchas gracias. Puedo agregar algo que hubo en las redes sociales rapidito. Compro Canadá como entidad sin fines de lucro y Dani Chabalier se ha comentado de que esto es una propaganda del gobierno, eso es mentira. Nosotros no tenemos ningún derecho en influir ni influenciar en el voto de esas personas que fueron y los que van a ir. O sea, el voto es secreto, usted vota por quien le dé su gana, hay muchos candidatos, entonces quería hacer esa aclaración, que nosotros no influimos por quien usted quiera votar. Gracias, Dani, por esa aclaración.